Hola. Una extensa reunión sostuvieron los dirigentes vecinales de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la Tirana, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, la intendenta regional Claudia Rojas y Carabinero, con motivos de atender diversos temas de seguridad en el poblado del Tamarugal. El encuentro fue gestionado por el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy, quien acompañó a los dirigentes vecinales para obtener respuestas concretas a sus demandas. En la oportunidad, el Edil comentó que este 31 de octubre, el municipio Pocino presentó un proyecto para la adquisición de seis nuevos vehículos de seguridad para la capital de la provincia del Tamarugal. Primero destacar la participación de la comunidad, de los dirigentes, respecto a la problemática que tenemos en seguridad en la Tirana. Y esto lo trabajamos en un tiempo cuando yo era consejero regional, de conversar con la autoridad regional, con Carabineros, con la PDI. Y hoy tomamos un grande acuerdo, grande acuerdo respecto a las líneas de acción que vamos a tomar. El próximo martes a las 6 de la tarde, el martes 7, se va a realizar un consejo de seguridad comunal, donde va a estar tan invitado la encargada regional de seguridad, Carabineros, PDI, la Fiscalía, organismos también que van ligados a esta área, para discutir cuál va a ser el plan de acción respecto a la seguridad de la Tirana. Así que de verdad destacar el trabajo realizado hoy con la Intendenta Regional, con el Coronel también de Carabineros, y destacar el trabajo de los dirigentes, que de verdad es notable respecto a los planteamientos, sacamos bastantes tareas que tenemos que ejecutar como municipio, además del trabajo conjunto con la comunidad. Luis Órdenes, dirigente vecinal y relacionador público de la organización, precisó que el principal problema tiene que ver con la dotación de Carabineros en la Tirana, la cual ha bajado considerablemente y estamos preocupados por la ola de robos, incendios, y nos parece que la fiscalización que hacen en las carreteras no es la adecuada, porque debería estar fiscalizando problemas en la ciudad. Además, tenemos problemas con el ICSA por postes que tienen muchas conexiones eléctricas. En el marco de la reunión, la Intendenta Regional, Claudia Roja, enfatizó la necesidad de realizar un trabajo conjunto a través de una mesa de trabajo, pero además comentó que hay un fono de denuncia que se puede utilizar con privacidad, pero además comprometió una serie de apoyos que se desarrollarán en el ICSA con Carabineros y con proyectos que puedan servirle a los vecinos para mejorar su seguridad. Bueno, la verdad es que muy contenta de la visita de los dirigentes de la Tirana, junto con el alcalde Richard Godoy y también con personal de Carabineros, ¿verdad? La reunión se centró en los temas de seguridad pública. Creo que fue una reunión muy positiva, donde pudimos arribar a varias conclusiones y varios proyectos que vamos a presentar en pos de poder mejorar justamente este tema en el sector de la Tirana y en Pozo Almonte en general. En primer lugar, existe el compromiso del Gobierno Regional de poder financiar un proyecto de cuarteles móviles que ya se solicitó a Carabineros y que prontamente va a ser presentado al Gobierno Regional y donde esperamos poder destinar algunos de estos cuarteles justamente a Pozo Almonte. También me plantearon la inquietud de ver la posibilidad de aumentar la dotación de Carabineros para el sector de la Tirana, cosa que voy a gestionar justamente con el general. Vimos también la posibilidad de presentar proyectos en materia de iluminación, que ya estamos trabajando con el ICSA, en materia de cámaras de vigilancia, en la cual lo que hemos concordado con el alcalde es que van a ser proyectos que van a conversar, digamos, en cuanto a tecnología con lo que hoy día existe en Iquique y que va a existir muy prontamente también en alto auspicio. De hecho, nosotros estamos muy satisfechos de haber tenido la reunión con la señora Intendenta y con el Coronel de Carabineros con respecto a nuestras falencias que tenemos y nuestras necesidades, ya que estamos muy desamparados en cuanto a la dotación de Carabineros y a la seguridad que tenemos en la Tirana. Gracias con el apoyo de la Intendenta, de hacerse pasar al general para que la próxima semana cuando tengamos la reunión ya empecemos a sacar algo más positivo y ya de una vez por todas salir de toda esta dificultad y de todas estas necesidades que tenemos de seguridad ciudadana allá en la Tirana. Claro, contarles que en primera instancia esto parte por una demanda de la comunidad de la Tirana por el alto índice que se han registrado últimamente a casas de habitación y por la baja dotación de Carabineros también en el poblado, ya que existe un registro base de la cantidad de Carabineros que deberían existir y está bajo el índice de un 70% hasta el momento. Entonces, solicitamos al alcalde que nos acompañara en esta solicitud a la Intendenta y al general de Carabineros para el aumento de dotación y una estrategia de seguridad y de tener de una manera todos los altos índices delictuales que se están produciendo en el pueblo ya que no existe un registro base de demanda, entonces conlleva a generar una estrategia de educación ciudadana referente a cómo realizar las denuncias, aumento de dotación, aumento de carros policiales, ya que la Tirana en los fines de semana aumenta un 100% la cantidad de habitantes que hay, son los momentos de los días de la semana donde más alto índice también delictuales hay en cuanto a robo, que no solamente conlleva al saqueo de las casas porque roban las casas completamente, sino que también producen incendios a consecuencia de este acto. ¿Qué es lo medular? Por ejemplo, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, este trabajo ya se ha venido desarrollándose un par de semanas, efectivamente hay compromisos ya para la próxima semana. ¿Cómo ves el vínculo y la relación con el municipio en este aspecto? Mira, el alcalde siempre ha respondido a todas las solicitudes en temas de seguridad, nos ha estado acompañando desde la época que él estaba como cobre, ¿cierto? Y ahora como alcalde también está demostrando ese compromiso que tiene con la localidad de la Tirana y el cual se agradece bastante. Y también ha servido mucho la unión que tienen los dirigentes de la Tirana, la conformación de la unión comunal y también una mesa de trabajo que se está desarrollando con todas las organizaciones, fuerzas vivas de la localidad, para poder generar un diálogo ya directo entre el dirigente y el municipio y el cual existen compromisos para agilizar, ¿cierto?, la solución al tema delictual, el de seguridad ciudadana y sí estamos completamente agradecidos, eso lo puedo decir ahora, por la disposición y el tiempo que se dio para acompañar a los dirigentes de la Tirana a mostrar a la Intendencia, a mostrar al general cuáles son las inquietudes y las necesidades referentes a seguridad que tiene la gente. Finalmente, la Municipalidad de Pozo Almonte tendrá un Consejo de Seguridad Pública por las problemáticas de la Tirana el próximo martes 7 de noviembre, oportunidad en donde se espera la participación de una serie de instituciones y organismos para seguir aportando en la solución del vecino poblado. Gracias por ver el video.